Un gran aporte y le damos las gracias a la empresa que nos donó todo eso y nos ayudó para la mejora y el desarrollo del colegio. Un gran aporte y le damos las gracias a la empresa que nos ayudó para la mejora y el desarrollo del colegio. Y la escuela tiene que ser un medio, un mecanismo para fortalecer y consolidar esa democracia. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. Panamá. Música Lo más trascendente no es la obra de más de medio millón que hay aquí, sino el ejercicio, la integración de todos los actores sociales en beneficio de la educación. Música Le pedimos a todos los estudiantes de igual manera que cuiden su escuela, que cuiden la obra que se ha hecho con mucho sacrificio, y que esperemos que le saquen provecho y dure bastante. Música El proyecto Mezcuela Primero pretende resolver en el lapso de los cinco años las 400 escuelas llamadas escuelas grandes, las escuelas que tienen más de 500 estudiantes. Entonces necesitamos unos 300 patrocinadores más, pero hay un equipo muy entusiasta, muy efectivo, que yo estoy seguro que en el corto tiempo, probablemente antes del 2019, vamos a tener intervenidas las 400 escuelas grandes. Música